Hola a todos, si usted es de las personas que sufre de estreñimiento permanentemente y eso se ha convertido en un problema de salud ese video le va a servir muchísimo, porque tiene mucha información al respecto y por supuesto nos hacen una pregunta por el chat sobre que sirve para el estreñimiento Bueno, una pregunta abierta, una pregunta totalmente amplia en la contestación porque es multifactorial no es una sola causa y no es una sola cosa que hay que corregir hay muchas cosas que hay que hacer previamente antes de dar una recomendación o de hacer un diagnóstico porque el estreñimiento si bien es un síntoma de que algo no está sucediendo naturalmente en la parte que tiene que ver con la evacuación de heces fecales eso no quiere decir que sea el colon el único que está interviniendo en la aparición de este problema de este síntoma, de este malestar del paciente la gran mayoría de las peces es multifactorial, no es una sola causa podemos enumerar miles, algún consumo de algún medicamento, falta de consumo de agua, falta de consumo de fibra falta de consumo, bueno, podemos enumerar y pasarnos un gran tiempo enumerando las causas y las circunstancias pero realmente si ustedes quieren hacer todo un tratamiento para el estreñimiento tienen que someterse a una revisión interna donde ustedes puedan evaluar qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo mal qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal muchas personas cuando llegan al médico quiere que el médico asuma o haga por ellos mismos o sustituya alguna cosa que le dé un medicamento mágico que le solucione el problema nosotros los médicos estamos generalmente capacitados para ser resolutivos en cualquier problema de salud que tenga el paciente, pero eso no quiere decir que el paciente no aporte no tenga que realizar ciertos cambios en su vida generalmente lo que causa el problema, el paciente no lo quiere dejar hablamos de dieta, hablamos de malos hábitos alimentarios hablamos de que no consume ciertos, cierta fibra hay personas que no les gusta comer verduras, que no les gusta comer frutas que les sabe todo eso, que es difícil de masticar, que sabe hacer riña, etc. y esas cosas precisamente son lo que llevan al traste a un tratamiento naturista porque se trata de asumir, cada persona debe asumir lo que le corresponde para mejorar su salud hay personas que no consumen nada de grasa, absolutamente nada de grasa y lo que necesita el cuerpo precisamente es grasa de buena calidad ni aún así porque de alguna manera está en un tratamiento en el cual quiere disminuir la grasa entonces cree que sustituyendo o quitando la grasa de la alimentación ya con eso va a estar solucionado lo otro y hablo del colesterol o triglicerí, eso es una cantidad de cosas que la gente piensa que es simplemente dejar la grasa y ya hay que hacer muchos cambios realmente ¿por qué? porque todas las enfermedades son multifactoriales incluyendo ese síntoma llamado estreñimiento entonces paso número uno, si ustedes quieren hacer todo eso ellos tienen que someterse a todos los cambios que tienen que hacer para mejorar la función de evacuación una de las cosas que tiene una relación directa con el colon es el pensamiento, es la parte emocional, la parte raciocinio el raciocinio, dicen que el colon es el segundo cerebro cosa que han demostrado los estudios porque muchas de las bacterias que viven en él son capaces de producir sustancias que nutren el cerebro que producen sustancias que el cerebro utiliza para su funcionamiento convencional y muchos de los alimentos que se consumen hoy en día que son alimentos industrializados no solamente afecta al sistema nervioso sino que también está afectando el sistema digestivo entonces estamos hablando de alimentos industrializados y una de las cosas que se ha visto que hay que sustituir o que cuando el paciente sustituye por una alimentación mucho más sana mucho más equilibrada mucho más directa con la relación con la tierra con el campo, con la agroindustria lo más básico posible el paciente comienza a mejorar de muchos síntomas no solamente del colon sino de muchos síntomas dolores, inflamaciones, gases malestar general dolor de cabeza mareos cabeza agrandada mala memoria estrés depresión etcétera entonces es importante tener tomar todo el contexto del paciente para que tengamos una buena evaluación una buena evolución de su problema lo que estoy hablando son simplemente ejemplos muy grandes cosas muy grandes que hay que trabajar pero muchas veces hay que llegar a la minucia como por ejemplo hacer un test de alergia al paciente para saber si es alérgico a ciertos alimentos el banano por ejemplo que uno pensaría que las personas no tienen alergia al banano y muchos producen alergias a los alimentos a las fresas a los granos a los a cualquier alimento realmente están reaccionando y esa reacción alérgica es la que está permitiendo que se inflame el colon y que produzca problemas de estreñimiento o de diarrea porque los dos síntomas diarrea y estreñimiento son dos caras de la misma manera mal funcionamiento del colon algo que no está funcionando en el colon o en el resto del cuerpo entonces íbamos por el consumo de aumentar el consumo de fibra que siempre es lo que mandamos los médicos fibra vegetal y acá le dejo un video que hice hace mucho tiempo sobre las frutas que mejoran el estreñimiento se las voy a dejar acá arriba para que ustedes los busquen, lo vean y miren que frutas le sirve a usted para mejorar ese síntoma otra de las cosas que debe aumentar el paciente es el consumo de agua hemos visto que las personas generalmente están consumiendo mucho menos agua que lo que el cuerpo requiere diariamente y hay personas que están haciendo mucho caminatas y consumen demasiado consumen poco líquido consumen otro tipo de líquidos como por ejemplo bebidas azucaradas jugos de frutas, etc. pero no consumen agua natural agua H2O sola no lo hace porque no les gusta el agua porque no les gusta el sabor generalmente sabemos que las personas que consumen agua directamente del grifo no es que sea la gran maravilla si sea un buen que tenga un buen servicio de tratado de aguas pero siempre es recomendable usar un filtro y el filtro le devuelve ciertas facultades al agua que se pierde en ese proceso de hacer que el agua sea potable o sea la clorificación del agua la floculación del agua el proceso de todo el proceso químico para quitar todas esas bacterias y todos esos químicos luego cuando pasa por las tuberías se llena de metales pesados o de suciedas que hay en las mismas tuberías entonces siempre es recomendable utilizar un filtro de agua cualquiera que ella sea va a ayudar muchísimo que el paciente mejore la hidratación porque la idea es esa la hidratación la hidratación de las células es muy importante así no tenga sed el paciente así no manifieste el síntoma sed el paciente debe consumir agua ¿cuánta agua? tanto como por ejemplo si ustedes pesan toman el peso corporal en kilogramos lo dividen entre 14 y eso más o menos nos va a dar la cantidad de vasos de agua diario que debe consumir aproximadamente son entre 8 10 vasos de agua ¿no? de 200 mililitros cada vaso o sea más o menos son 2 litros 2 litros y medio 4 litros algunas personas dependiendo el peso ¿qué debe también consumir el paciente? aumentar el consumo de aceites vegetales pero aceites de primera prensada oliva aceite de ajonjolí aceite de linaza aceite de coco que mejora mucho el tránsito intestinal por ejemplo tomar un aceite de oliva una cucharada de aceite de oliva está demostrado que mejora mucho el tránsito digestivo o por lo menos mejora la evacuación de bilis por parte de la vesícula biliar una liberación de bilis hace que toda esa bilis esos ácidos desprendan o mejoren la motilidad de todo el intestino desde el intestino delgado hasta el intestino grueso mejora con la descarga de bilis y sales biliares en la luz intestinal eso es uno de los efectos que produce consumir este tipo de aceites consumir magnesio que es otra de las cosas que uno ve muy seguido en los pacientes es un déficit de magnesio déficit en su nutrición ya sabemos que los suelos cada vez son más pobres en magnesio y las fibras y las plantas que consumimos tanto las las plantas verdes como las frutas son muy carentes de magnesio son suelos con déficit de magnesio y deberíamos consumir magnesio citrato de magnesio cloruro de magnesio todas las sales de magnesio son bienvenidas en este caso desde el cloruro hasta los los lo que son quelados por aminoácidos o aminoquelados también son bienvenidos al consumo otra de las cosas que deberíamos aumentar es el ejercicio físico no hay cosa más importante que estimule la el movimiento intestinal el movimiento digestivo todo el peritaltismo mejora mucho con el ejercicio físico está demostrado que cuando se camina hay buena evacuación al día siguiente simplemente por el caminar ayuda muchísimo que haya ese estímulo importante para que haya una buena evacuación una de las cosas que también deben consumir las personas que sufren de estreñimiento o de este tipo de problemas son las bacterias vivas protectoras de la flora intestinal son flora intestinal viva son bacterias vivas que se encuentran en un yogur en un cumis que se encuentran en un fermentado en un alimento fermentado por ejemplo el chucrut que es un fermento de repollo por ejemplo ayuda muchísimo porque es muy rico en estos lactoacilos que son importantes consumir todos esos alimentos fermentados para mejorar la flora intestinal y podríamos decir muchas cosas pero la verdad es que si ustedes quieren saber de más minucias déjenme like en este en este video déjenmelo saber en sus comentarios suscríbete al canal para yo poder tener el incentivo de poder seguir hablando de estos síntomas que posiblemente usted lo está padeciendo bueno si te gustó este video ya sabes dedito arriba comparte con todos sus amigos y suscríbete al canal hasta el próximo video chao